Este 26 de febrero, conéctate al gran concierto virtual de carnaval y gózate la presentación del presidente de la champeta, Mr. Black, y los artistas de moda, Diego Daza y Carlos Rueda. No te lo pierdas. Adquiere ya tu ticket ingresando a www.confasesardigital.com Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda el Mr. Mr. Black y quiero invitarlo este 26 de febrero al gran concierto de carnaval que organiza Confasesar. Adquiere tu ticket en www.confasesardigital.com Te esperamos, te lo dice mi tribunal del presidente, el que no miente. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Diego Daza y quiero invitarlos este 26 de febrero al gran concierto virtual de carnaval que organiza mi familia de Confasesar. Así que pueden comprar su ticket en www.confasesardigital.com No se lo pueden perder. 26 de febrero con Diego Daza y que lleva el perro con fe. Categorías A y B 100% subsidiadas. Categoría C y no afiliados, 25 mil pesos.